¿Qué? No Ah, bien Te cuidamos con el auto ¿Cómo te lo hago, güey? Cuídate la pago, quedó muy mal Ahí está Charger, cuidado Ahí viene Oye, güey, son los aviones ¿Sabes que lo veías? La superioridad que yo recuento, parece Yo creo que era el refugio, güey Se me acabó la ficholita y las palitas Puta, me dejó un parche Ahí está el refugio, güey Está el refugio, güey, concha, güey Corran, güey, corran ¡Bien! ¿Puedo, güey? ¡Hazen la parte! La última parte La última, la más El bua de todas, güey, en el puente Esta es la cagada Bueno, si la hacemos la primera La cagada, güey ¡Hombre, ya está mantenado! Matamos cinco tanques, güey ¡Qué malo! Activo la mezcla estéreo Y ahora sí Hoy se tarda de ser imposible En verso, bueno, aparecen dos tanques a la vez No sé, güey Hay que ser muy agudadas, güey, para matar a todos No faltan, güey, no faltan Si con un tanque no van a ir a caer Bueno, no faltan Ya vamos, cabrón ¿Están todos listos? No, no, no No, no, no Ya, yo estoy bien Dale Aquí hay botiquines extra, güey Aquí hay todo extra, güey Porque es la cagada más adelante ¿No se le hay botiquines extra? Sí ¿Dónde está la munición? No, si créanme, güey Esta etapa es la... ¿No es verdad? Es la cagada Aquí hay... Bueno, aquí se ocupa la estrategia del Max, güey Correr, correr no más, güey Ayuda, no me abre mal, güey Por fin, Max Por fin, Max Ahora, ahora tienes que apretar el botón, güey Porque esta va a pura correa Ya, Max Toma, aprieta el botón, ya Sé feliz, güey Hola ¿Te vas más, porro? Ya le habéis oído Acá Esperen que el puente baje Que no le aplaste el puente ¿Entonces no basta? No, parece que hay una vez bien, güey, que le aplaste el puente No, tírate, tírate, guey, no No, no, no se tienen Esta hueá baja, güey Ya, curran, güey Regulazo Aquí en la cagada En la pura inmensa cagada, güey Vamos, güey Cuente cuidao, güey ¡Aálés This track, man! ¡Aálés This track, girl! ¡Poll! ¡Buena puta!" ¡No se vienen a caer Delita de McMaster ¡No, es Charlie, es Charlie, es Charlie, es Charlie, es Charlie! ¡Bueno, mueno, mueno, mueno! ¿D'ové está Photo? ¿El Pau? ¿Ahí? Entra ¿Sabes? Yo me cubro con el Max Ustedes sigan Ahí tiene que empezar a hacer la pauta Vamos Max, sigue avanzando Recarga ¿Qué fue eso? Caramba mal a ratos Si, lo maté, lo maté Se va avanzando Max Cuidado con el puente Murió el bloque, no se como Aguanta güey Me están haciendo huy Aguanta güey, aguanta Me están haciendo huyendo Aguanta güey Agua Pobre, pobre, pobre Pobre, pobre, pobre No, Pau Ayuda Espérate, Pau Rápido, rápido Yo te cubro Bueno, y todavía no aparece el tanque güey Cuando aparece el tanque Si, si, Pau Recupérate, recuperate Yo te cubro Uhhh, no Llega el camino cuchillo Recúrate, acúrate, acúrate que me llegó el tanque ¿Dónde está el tanque? ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Estás seguro del tanque? ¿Estás jugando con mi...? ¡Qué muchachan que está delante tuyo! ¿No estáis jugando con mi sentimiento? ¡Cuchy, tu madre! ¡Máx! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, pós para, chucha! ¡Vamos, Pau, vamos, Pau! Ahí está el tanque güey ¡Cuchy, tu madre! ¡Molotov al canto! ¡Oh, casi me llega la p... ¡No, no le llegó! ¡Vale, puchy, su madre! ¡Corre, güey! ¡Va a tirar auto, güey! ¡Este güey tira auto! ¡Súbete arriba el carmen! ¡No, güey! ¡Súbí arriba el güey! ¿Dónde está? ¡Arriba tú, güey! ¡Conchitito! ¡Uff! ¡Vale, güey! ¡Oh, ese güey le ha llegado! ¡Ese güey me tiró una piedra! ¡Cuidado! ¡Cuidado va a tirar otra piedra! ¡Recarga! ¡Puta, me está apuntando a mí, güey! ¡Que tiene negra, güey! ¡Uy! ¡Me tiró un alto! ¡Piedra, piedra, piedra, piedra! ¡Mierda! ¡Me llegó! ¡Murió! ¡No! ¡Muere, pucha! ¡Ayuda, güey! ¡Manten un botiquín que me pone! ¡Yo tengo, yo tengo! ¡Detrás de millones de spunkers! ¡Putaos! ¡Bueno, dame la adrenalina que te di! ¡De casualidad! ¡No se mueve el spunker, cuidado! ¡Para pagar al... No tengo adrenalina, güey! ¡Bueno, te pasé la mía! ¡No, aquí le pasé! ¡Los piches! ¡Puta, a la cara le pasé la mía! ¡No! ¡Buen, corran! ¡Y aquí le pasé un botiquín! ¡No, güey! ¡Que alguien me cubre, güey! ¡Cara, oscura, me gusta! ¡Yo te copio, yo te copio! ¡No me están disparando! ¡No, sean ríe al auto! ¡Vete! ¡Acá hayan... ¡No, ayúdame! ¡Nooo, ayúdame! Mierda, aguanta, no, no, no se acerquen Puta la wea Cuidao Ya, jame bien Cuidado, que paso Vale Vamos a calcularme, porfa Vamos, vamos Cuida la Pau Cuida la Pau Mierda, chacuy Pau, no contesta No, 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 no Pau, donde estaب ¡Pau! ¡Se cayó! ¡Ya, aléantala! ¡Ahí va! ¡Sorry, Gino! ¡Oh, tuve que subir! ¡Era la cagá! ¡Oh, verdad que hay que subir! ¡Hay que subir, loco! No puedo seguir, Sivan. Voy solo. ¡No, sin cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Se cayó! ¡No, Pau, puta! ¡Está allí, no! ¡Cuidado! ¡Sí, me di cuenta! ¡Ya Pau, se cayó! ¡No podemos volver! ¡Vamos la cagá! ¡Falta poco, falta poco! ¡Vamos, Pau, Pau! ¡No, Pau! ¡Cuidado el helicóptero! ¡Cuidado el helicóptero! ¡Vamos, coche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡Conche tu madre! ¡No! ¡Mierda si no sale un tanque, weón! ¡Mierda! ¡Sí, me voy, me voy! ¡No, me voy acá! ¡Averten rápido! ¡No, me voy acá! ¡Oh, oh! ¡Mierda si no! ¡Váyanse! 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 ¡Váyan rápido! ¡Me están siguiendo! ¡Vamos, el tanque, se que viene atrás! como si no es de que este video porque miren por ahí está la paura paulo yo quería volverme a salvarte paulo paulo culiao es memoria de celib no paulo lo logramos lo logramos yo sé que encontré más difícil la mansión es que será la pura caga 1 hora 6 minutos bueno usuarios 1 hora 6 minutos 1 hora 6 minutos bueno usuarios esta sido la última guia de led for dead la última ya no hay más led for dead al menos que salga el 3 al menos que salga el 3 al menos que este le de una expansión bueno esta confirmado va salir de este una expansión donde están los antiguos los antiguos héroes del led for the 1 con los del led for the 2 se van a juntar pero eso aún no se sabe nada asi que espera nomas apretamos espacio 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 bueno ya veamos que estos zombies matados estos zombies matamos en tu casa 1673 1673 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8